Corre aire caliente, la tierra está encendida. La pacha está enojada. Te vi lagrimear. ¿Y a quién le importa un suspiro llovido? Te vi lagrimear. Y no hay más luna que un faro dormido. El último rayo quemó las entrañas de los espejos perdidos. El último espejo soltó el alarido. De los adobes divinos en los espejos perdidos. Tal vez te importe el capullo crecido. En los adobes divinos. Te vi lagrimear. De los adobes divinos en los espejos perdidos. ¡Gracias!